Vamos ahora hacia Cusco, donde los padres de un recién nacido aseguran que su bebé fue cambiado en el hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud, esto en Cusco, durante el parto, aseguran los padres, la mujer dice que se desvaneció y cuando se recuperó le entregaron a su bebé recién nacido que era de sexo femenino, eso le sorprendió a ella porque en todas las ecografías que ella se había hecho, indicaban que era un niñito, no era una mujercita, este caso ya está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, el expediente fiscal está en proceso y se han recopilado todas las cantidades de pruebas que tengan, incluyendo también la prueba del ADN, por ejemplo, las cuales fueron enviadas a Lima para su exhaustivo análisis. Qué duda tremenda.